Bueno, estamos con Lucas y con Isauro, jugadores de San Juan Bautista, después de lo que fue este amistoso contra San Martín. Empiezo con Lucas, primero contame cómo se vienen sintiendo en estos partidos que están pudiendo tener, teniendo en cuenta esto, que se están preparando para jugar por primera vez en la Liga. No, se viene, nos venimos armando, venimos entre todos juntos, tratando de ayudarnos, de apoyarnos, más que nada, viste, porque somos todos nuevos, nos estamos conociendo, estamos queriendo salir adelante, gracias a los técnicos que nos dan el apoyo, incondicionalmente, estamos queriendo progresar, estamos todos juntos como un grupo. Isauro, ¿qué sienten cuando representan a San Juan? No sé si son del barrio, si han jugado de más chicos, pero bueno, me imagino que es un grupo que se está formando y que está aprendiendo a querer esta camiseta. La verdad es un orgullo de poder representar a San Juan, porque agradecemos a toda la gente, que nos apoyan en todo, siempre alentándonos, en cada entrenamiento van y nos alientan, y la verdad eso no tiene palabra, ¿no? Para agradecer, contentísimo y agradecer con toda la gente, con toda la dirigencia en este lugar, así que nada, agradecer a todos los compañeros también, ¿no? Lucas, estamos viendo acá el predio, al menos en lo personal lo estoy conociendo, está muy lindo. ¿Cómo es este club? Cuéntenos ustedes cómo es transitarlo, estar con los compañeros, como les preguntaba hoy. ¿Y qué sienten ustedes también de jugar acá? No, está lindo, está lindo, es un sentimiento muy lindo jugar acá en el club, aparte se está armando la canchita, se puso la armadura nueva, están armando los proyectos virtuales, están armando toda la dirigencia del club, nos fuimos como jugadores y venimos a apoyar al club, venimos a ayudar, venimos a dar una mano, venimos a trabajar, tratamos de que el club saque adelante, más que nada con el apoyo del club y de toda la dirigencia, como tiene que ser. Isauro, te pregunto a vos si es tu primera vez en el club, habías jugado de más chico y también cómo te imaginás el torneo que, bueno, si se puede comenzar va a tener la liga a partir de febrero. Y la verdad, la primera vez que he jugado en San Juan, porque yo estuve jugando en otra liga, en San Martín, y bueno, la primera vez que estoy disfrutando esto, y la verdad es impresionante, como hace ratito le dije que la verdad contento con la gente, cómo se organizan, la verdad eso no tiene palabras, y nada, agradecer a cada uno que viene y colaboramos también, como todo, como un grupo, en el club somos uno, así que agradecemos a cada gente, siempre nos apoyan, siempre nos dicen para salir adelante. Somos nuevos, somos nuevos, somos nuevos. Ah, bien. Cuéntenme, la última, cualquiera de los dos, cómo se imaginan el torneo que se viene, porque ustedes van a tener que hacer, como todos los clubes nuevos, una adaptación y se van a estar cruzando con equipos que ya vienen jugando en la liga hace bastante. Sí, no, no, va a ser un torneo trabado, trabado, porque hay equipos que ya vienen, que se vienen armando hace como un año o dos años, se vienen armando, y nosotros también, pero bueno, con el tema de la cuarentena y todo eso, andamos con un poco de entrenamiento, tratamos de tratar de progresar día a día, más que nada, de entrenar, entrenar y meterle, y vamos a tratar de estar a nivel de todos los equipos, más que nada. Bueno chicos, gracias y mucha suerte para lo que viene. Gracias.